Hola, mi nombre es Krishna Cortés de la Fuente y actualmente estoy en el curso de STEM de los primeros medios. Con esta nueva forma de aprender me siento renovada porque he podido construir un conocimiento aplicado. Me siento más que libre y autónoma aprendiendo de esta manera. Fuera del académico es indispensable la autodisciplina y el trabajo en equipo porque es lo que se necesita para relacionarnos efectivamente. Solucionando problemas, pensando en mejoras y aportando al otro. Hola, mi nombre es Trinidad Navarro, soy del primero medio B y pertenezco a STEM. Gracias a esta forma de aprendizaje me siento mucho más segura de mí misma y de mis capacidades. La manera en la que estamos siendo educados me ayudó a tener más confianza en mí y en los profesores. Comentaron nuestra autonomía pero al mismo tiempo el trabajo en equipo. Recomiendo esta experiencia a otros estudiantes porque no sólo potencia nuestras habilidades sino que te abre oportunidades y te ayuda a crecer como persona. Mi nombre es Matías Pastén, soy del primero medio C. Gracias a esta nueva manera de aprender me siento más seguro y además también me siento escuchado por mis profesores. Siento que he llegado al punto más libre y autónomo de mis años de estudio. La relación que se forma entre los profesores y los alumnos es tan cooperativa que terminamos siendo todos un gran equipo. Mi nombre es Mariana Caris, soy mamá de Martina Orellana. Yo veo que viene muy contenta, le ha levantado su autoestima, su ánimo. Sería buenísimo que se pudiera dar en todo Chile esta metodología, quedarse instalada en nuestra educación. No solamente para esta comuna o para esta región sino que para todo Chile ya debiéramos cambiar la metodología. Mi nombre es Angel Pastén Fernández y soy apoderado de Matías Pastén. Él ha crecido bastante como persona y pienso en otros niños que en algún momento pueden tener esta opción de poder descubrir tantas cosas. Es una buena propuesta. Uno como apoderado tiene que estar preguntando, tiene que estar conversando con el niño. La comunicación con los pequeños yo creo que una de las cosas más importantes para poder tener unos buenos resultados para él. Bonjour, je m'appelle Agnès Crespon, j'ai 15 ans, je suis venezuelan, et je suis en première année du secondaire au lycée polyvalon Saint Nicolas. Elegí el francés como segundo idioma porque pretendo continuar mis estudios superiores en Francia. El STEM como estrategia de aprendizaje está desarrollando en mí todo mi potencial académico y social. Me estoy transformando en protagonista de mi aprendizaje. Se genera en mí un desafío constante por aprender más y ser mejor persona. Ojalá los liceos se atrevan a confiar más en nosotros. Hola, me llamo Leo Weisen y soy de Finlandia. Yo estoy estudiando aquí en el liceo San Nicolás como estudiante de intercambio. En Finlandia yo estoy estudiando en una escuela de artes, pero aquí en el liceo San Nicolás tiene más opciones para estudiar que en Finlandia. Y con el tema de la música, en Finlandia tienes que tomar clases privadas, pero aquí tú puedes tocar prácticamente cualquier instrumento. Y esta forma de estudiar que tenemos en este liceo es algo que yo quisiera tener en Finlandia.